Lateral que hace el poroto, Salva Rey, entregó la pelota atrás para Capricho. Capricho cambiándola para el Goyo Almeida. 24, 1 a 0, gana Río Negro. El gol de Brandon Pereira a los 15 minutos del primer tiempo. Jugaron para Aquiles. Aquiles para Jonathan, que era quien le había dado la pelota. Jonathan por bajo, vino para Chayne. Chayne adentro. Germán, tapó el arquero, Germán. ¡Gol! ¡Gol, Germán! ¡Apuro, apuro esto! ¡Apuro corazón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Germán Fernández! Atacando por la izquierda. Una jugada notable. Buscaron y encontraron el fútbol. Jonathan Pérez por la izquierda. Jonathan Pérez con Aquiles fue. Con Salva Rey la devolución para Jonathan. El pase hacia el área. Fue Germán. Germán ganó, tiró al arquero. Tapó con las piernas. Germán lo fue a buscar al piso. Y le ganó, casi quitándole la pelota al arquero. Y desde el piso, revoleando las piernas y mandándole al arco. Veinticuatro minutos del segundo tiempo. Con poco aire en una noche de mucho calor en Fray Ventos. Pero con mucho de esto, de esto que me agarro acá, que es el corazón. Con mucho de sangre caliente, con mucho de garra. La Valleja encuentra el empate. Germán Fernández lo hizo. Uno a uno el partido. Horales por, no escuche fútbol, disfrútelo. Hermoso, pero voy a ser menos académico. Con huevo, Germán Fernández. Con mucho huevo se la llevó, luchó. Pudo imponerse ante el rival. Después forcejeó contra el arquero González, que parecía ganarle desde el suelo. Con el alma, con el corazón en la mano lo empató. No lo merece la Valleja. Pero lo está empatando, está en uno a uno. Y bueno, los goles se hacen, no se merecen. Muchas veces nos pasó a nosotros cerrarlos. Hoy lo cerró Río Negro. Y este punto... Uno de los costos de tener poco fútbol. La cantidad de veces que cae el pelo berrueta en posición adelantada. Tiro indirecto para Río Negro. Si de control se trata, desde los cimientos hasta el ticho. Lo tenemos todos. Barracas, el Jujimini, todo en el mismo lugar. Valle 772. El pelo encuentra una en el área. Y hay tiempo como para que algo pase. Allá va a presionar el pelo. Salieron jugando cortos. Se cayó el marcador. Le quitó el pelo. Le pegó. ¡Denés, gol! Cerrá el estadio. Cerrálo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Enfermo! ¡Enfermo! ¡Una normalidad! ¡Enfermo! ¡Gol! ¡No son naves extraterrestres que vienen a estudiarnos nada más! ¡Vienen! ¡Vienen! Desde el año 81, en octubre, bajaron en la sierra Zondea y lo dejaron caer al pelo! ¡Que me disculpe su madre! ¡Pero este muchacho no es de este planeta! ¡El pelo no es terrícola! ¡Cómo no acordarme del maestro Víctor Hugo! ¡Si no hubiera! ¡Diría de qué planeta viniste pelo! ¡Presionó en la salida con toque corto! ¡El marcador se cayó! ¡Y el pelo de 35 metros! ¡Lo vio adelantado al arquero! ¡Le tiró la pelota fuerte, alta! ¡Y se la colgó en el ángulo superior izquierdo en el final! ¡De un sábado inolvidable! ¡Ahora lo quiere imitar Rionegro! ¡Sacaron pegándole al arco con el gato adelantado! ¡Pero el tiro fue desviado! ¡Podrán imitarlo al pelo! ¡Pero igualarlo es imposible! ¡El pelo! ¡El novio de la pelota! ¡Descenda del fútbol de las sierras! ¡El Lava 2! ¡Rionegro 2! ¡Hora el esporro! ¡No escuche fútbol! ¡Disfrútelo! ¡No sé qué decir! ¡Enfermo! ¡No te vayas nunca! Realmente sin palabra nos ha dejado Berrueta con esta barbaridad de gol la pelota rebotó en la salida de un tiro libre a favor de Rionegro se llevó puesto al defensor y sin dudarlo vio a González adelantado y sacó un bombazo cruzado que se metió en el ángulo del segundo palo de un González que nada pudo hacer pero si era González, si era Buffon, si era Ter Stegen, si era Casillas, si era Courtois era lo mismo imposible para cualquiera un gol de otro planeta de Berrueta un jugador de otro planeta como es Berrueta esto está 2 a 2 porque tenemos quizás al jugador más determinante del interior no sé si en su historia pero en mucho tiempo seguro La tiene el gato, va a salir la valleja ¿Vos podés decir algo Sebastián Pastorino?